¿En serio? ¿Que estás con ganas de trabajar? Sí, sí, en serio, posta. Lo que pasa es que si me quedaba en mi casa me volvía loca, ¿viste? Pero yo cuando fui a tu casa estaba más tranquila. Sí, estaba tranquila hasta que... ¿Hasta que qué? No te conté una cosa que pasó... No me hagas asustar, Laura, ¿qué pasó? No, no, no pasó nada malo, ¿viste que, bueno, fue Tomás, ¿no? A mi casa, fue Tomás. Bueno, él realmente estaba preocupado por mí. Yo lo noté que estaba preocupado en serio, ¿sabés? Vino, se preocupó, se sentó conmigo, empezó a hablar conmigo y la verdad es que lo que me pasó fue que... Yo no... no tenía ganas que se vaya, ¿sabés? Me quería quedar ahí charlando. Realmente lo sentía preocupado. Quería sentirme protegida, como me estaba sintiendo protegida y eso. Bueno, pero... Después tomé fuerzas en un momento y... Y le pedí que se vaya con Patricia. ¿Y a Rubio se fue? Sí. ¿Y entonces qué pasó? Me pegó un abrazo así. Y... Y lo más lindo del abrazo fue que... Ay, me sentí ahí de bien, ¿sabés? Me quedé ahí, en ese abrazo. Me dieron... Me dieron como muchas ganas de llorar, ¿sabés? ¿Y qué hiciste? Y nada, y nada. Le pedí que se fuera con Patricia. Él está con Patricia, ¿eh? Entonces le pedí que se vaya con Patricia porque yo tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte, fuerte. Pero lo echaste. Y sí. ¿Y por qué lo echaste? Pero justo cuando... Laura. Diente. Vos viste que yo fui muy fuerte con el tema de Burgos, ¿no? Sí. Bueno, tuve que sacar muchas fuerzas para pedirle a Tomás que se vaya. O sea, que estoy en problema. ¿Entendés? Yo tengo que seguir sola como estoy. Aceptar las cosas como son. Que Tomás está con la doctora y yo estoy sola. Sola. Y seguir así. Sola. Y va a poder. ¿No querés un martillo? Para qué. O sea, te pegás un poquito en la mano. Te autoflagelás un poco. Laura. Vos sos hermosa. Tenés todo en la vida. Y vas a tener todo lo que quieras. ¿Eh? Vamos para adelante. Ok. Vale.